Ay, pues ha estado bastante entretenida la peli. ¿Os ha gustado, chicos? Sí, me gusta mucho la historia de la gata Nora. Me gusta más el terror. ¿El terror? ¿Cómo que de terror? ¿Que quieres ver otra peli, chus? Es muy guay. Y la monja. No, 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 no. No es para vosotros, sí. No, a mí me da miedo. Sí, es muy buena, ¿no? Y además es mucho de terror. ¿A vosotros os gustan los payasos? Sí. Sí. ¿En serio? Es tan guay. A mí no. Vosotros seréis los niños más raros que he conocido. Y además esa peli no podemos verla porque es para mayores. No. ¿Vale? Pues vaya. No es para mayores. Chicos, no. Es que la mente sale un poquito de sangre y matan a una persona. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Chicos, chicos, vamos a dormir, ¿vale? Iris está durmiendo, así que no habléis muy alto. No, 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 profesor. ¿Cómo que no? Podemos ver los asientos antes de que sea mañana, por favor. ¿Los asientos te refieres a los de clase? Vale. Sí, sí. ¿Estás segura? Bueno, es que no estamos todos. No sé si deberíamos esperar a mañana. Da igual. Los demás que se sienten atrás de todo. Ah, tú, porque no. Bueno, a ver, veniros. Venga, vamos a hacerlo. Veniros todos aquí. Poneros en la pizarra. Alexa, tú atrás. A ver, voy a por Iris. Oh, no la despierto. ¿Debería despertarla o no? Iris. Oh, Miku. Vale, la vamos a dejar durmiendo. Total. Hola, Miku. Has llegado tarde. Hola. Hola. Sí, es que tuve un problema ya que estaba en la playa y no venía mi chofer. La artificial. ¿Cómo que la artificial? Chicos, no pelees. Va, melosa. Pero, Miku, te explico. Siéntate. Vale, bueno, siéntate. No, ven aquí que vamos a elegir los asientos, ¿vale? Chicos, todos aquí. Luego le diré a Iris dónde va. A ver, ¿quién quiere elegir el primer asiento? Alexa, venga, ¿dónde quieres sentarte? Yo. Aquí. Vale, Alexa ya lo tiene claro. Chus, tú también lo tienes claro. Aquí, delante. No, no, yo no lo tengo claro. No, Chus, delante. No quiero problemas contigo. Tú, tu sitio es aquí. No, aquí atrás. Está ahí atrás. No, Chus, aquí que te controlo. Venga, Chus, siéntase ahí. Vale. Ok. ¿Dónde quieres sentarte tú, Fio? Aquí. Aquí, vale. Y, Alex, tú ponte, que te tengo que separar de tu hermana. Va, ponte detrás de Alexa. Ok. Vale, ¿dónde quieres ir tú, Wither? Acá, al lado de Chus. Sí que os vais a llevar bien, por lo que veo. ¿Dónde quieres ir tú, Miko? Tristemente detrás de Wither. Tristemente detrás de Wither. Ay, ¿por qué tienen una granada atrás mío? La mujer Pamela. Chicos, no peleéis. Vale, vamos a dejar a Sweetie aquí, ¿vale? Así que sin ser ahí, ¿dónde quieres ir? ¿Use? ¿Para qué? Vale, 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 vale. Y allí irá Valencho. Y al otro lado... Iris. Iris, que está dormida, ya decía yo. ¿Quién me falta? Vale, vale, vale. Pues iris o al revés, como quieran ellos. Tengo una pregunta. Di. Dispara. Pero, Fio, ¿podríamos cambiar de lugar? ¿A qué te refieres? Bueno, si queréis a mitad de curso, podemos cambiar de lugar. Según cómo os portéis, podemos cambiarlo. No, digo... Le pregunto... Le pregunto a Fio nada más. Ah, Fio. Yo al fondo. O sea, podemos cambiar de lugar. ¿Os queréis cambiar de lugar, Fio? Como quieras. ¿A ti mente? Yo al fondo, yo quiero ir al fondo. Pues creo que sí quiere, así que cambiaros de lugar. Yo quiero ir al fondo. No, tú al fondo no vas, Chus, castigado. Es tu castigo por portarte tan bien este curso. Sarcasmo. De por vida. ¿Sabes qué es el sarcasmo, Chus? ¿Sabes qué es el sarcasmo? Sarcasmo, sí. Sí. Bastante bien. Bastante bien. Bueno, chicos, no creo que lo vayamos a hacer hoy, pero podría estar bien ir pensando quién será el delegado de clase, ¿vale? El delegado es el que se va a encargar de decirme las cosas a mí, cualquier cosita, ¿vale? ¿Hay alguno de vosotros que se quiera presentar solamente por saberlo? No, nadie. Yo, yo, yo. Yo. Vale, Alexa, ¿hay alguien más? Va, pues yo. Vale, Yuse. Esperaremos a que Iris se despierte o mañana en clase, ¿vale? Y que también falta Valencho. Recordad que hay tres nuevos, ¿vale? La gran mayoría de vosotros os conocéis. Está Wither, está Fio y está Valencho, ¿vale? Tú que en mi que uno has estado no lo sabes, ¿vale? Ahora sí que nos vamos a ir a dormir, ¿vale, chicos? Que si no, vais a dormir poco y es el primer día. Así que venga, las habitaciones. Quiero, escucharme bien, antes de nada, quiero que os cambiéis y os lavéis los dientes, ¿vale? Os tenéis que poner el pijama. Chicos, cambiaros aquí y chicas, ir a mi cuarto y cambiaros en mi cuarto, ¿vale? Y luego tenéis el baño para que os vayáis a duchar si queréis ducharos, pero no sé si hace falta. Ah, bueno, Miko, tú que has venido de la playa. A lo mejor te quieres bañar. Y luego los dientes, ¿eh? Muy importante, ¿vale? Los dientes. Oh, claro, gachoni. Exacto. Bueno, chicos, va, a cambiaros. Venga, a cambiaros y chicas para allá, a mi cuarto. Chicos. Miko, acá nos vayamos primero nosotros. Ay, ok. Onda detenida. Oye, Wither, ¿qué te pasa? Bueno, Chus, ¿qué pasa? Nada. ¿No pasa nada? Pues que Fio está aquí con nosotros y no entiendo por qué está aquí. Debe estar ahí con las chicas. ¿Fio? Fio, ¿qué haces aquí si van a cambiar? Da igual. He visto a mis padres ya desnudos. Bueno, ya sé que has visto a tus padres muchas veces cambiarse, pero esto no es lo mismo. Venga, ven conmigo, sígueme. Ya has pillado las cosas, así que ven y ve con las chicas. Entra aquí y a la izquierda, ¿vale? Vale. Con las chicas, cámbiate con ellas, ¿vale? Chicos, poneros el pijama. Ahora vuelvo, voy con Iris. Se están portando bien. Chicas, si habéis terminado, podéis bajar, ¿vale? Que ya os veo que os habéis cambiado. Ah, no, 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 no podéis bajar. Los dientes. Los dientes al baño y a lavarse los dientes, ¿eh? Venga, 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 venga. Vale, a ver, voy a ver si consigo despertar a Iris. Iris, Iris, va. Venga, no te quedes dormida, que tenemos que ir a dormir, va. Pero sí, que ya estaba durmiendo. Bueno, ya sí, pero no es un buen sitio para dormir. Sé que te gusta dormir y te dormirías en cualquier sitio, pero mejor dormir en una cama, ¿no? Sí. Y además, te tienes que quitar esa ropa. Venga, va, sube y te vas a mi cuarto a la izquierda y te pones el pijama, ¿ok? Los chicos ya estarán casi todos, ¿vale? Así que date prisa. Vale. Y lávate los dientes, no te olvides, es importante, ¿vale? Vale. A ver, chicos, ¿ya estamos? ¿Ya estamos? Sí. Muy bien, oye, 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 que pijamas más bonos tenéis algunas, ¿eh? Bueno, que el mío lo compré en París. Ah, lo has comprado en París. ¿Y a quién le importa eso? Oye, Wither, más respeto, que es tu compañera de clase. Son unicornios más feos. ¿Qué unicornios feos? Son bonitos. A mí lo que me gusta es el de Wither. A mí me gusta. Y que existan, ¿viste? Chicos, va. Y vamos a intentar llevarnos bien. Sí que te estás quedando dormido, ¿eh, Wither? Te veo la carita ya de sueño. Vale, pues vamos a ir a dormir. A ver si he acabado ya. Ay, mira, mira, ya estás. Vas muy tapada, Iris. Esperad un momento, chicos, un segundo. Iris, ven. Ven. ¿Estás muy tapada por lo de la menstruación? Sí. ¿Has hablado con tu padre al final? ¿Ya habéis hablado? Sí, me ha dicho que tengo que traerme con pluesaciones. No, no, con presas. Con presas, con presas. Si necesitas, pues ya, yo ya lo sé que una vez al mes te vendrá. Así que yo tendré algunas para darte, ¿vale? Vale. Pero no hace falta que te tapes tanto. Si llegas a manchar, escúchame. Si llegas a manchar la cama, la tapas para que los demás no lo sepan. Y yo la limpio, ¿vale? No va a haber ningún problema. Tú solamente tápala para que ellos no lo sepan. Me lo dices. Me dices, profe, ha pasado eso. Y ya está, ¿vale? Pero que no se enteren, ¿ok? Vale. Vale, pues venga, vamos con los demás. Chicos, venga. A dormir. Cada uno a su cama. Que el día de hoy ha sido bastante, bastante, bastante durillo. Venga. Muy entretenido. Y además que habéis comido viendo la película, ¿eh? Que estas cosas no las haremos mucho. Comer y ver películas. Venga, a dormir. Profe, yo traje mi... Dime. No, bueno, habla. ¿Podemos dormir todos juntos así? Porque ya que es el primer día... ¿Queréis dormir todos juntos, chicos? No. Sí, sí. Vale. Yo no. Chus, todos quieren menos tú. Pues yo me voy a una esquina. No, pero yo no voy a estar aquí. No, va. Es divertido. Es el primer día. Si nos podemos conocer mucho mejor. No, no. He venido. No. Tengo otras cosas que me siempre tengo que hacer. Venga, va. Va a ser divertido. Podemos hacer bromas con los carácter. No, bromas no. Que os estoy escuchando. No, bromas no. Bueno, ¿qué ibas a decir tú, Wither? ¿Qué dices? Nada, que también tenía para hacer eso de dormir todos juntos porque traje mi bolsa. Sí, hay sacos de dormir. He traído sacos de dormir. Vale. Venir aquí y abrir estas consignas de aquí y pillar los sacos de dormir. Y si queréis el día de hoy, pues estamos aquí durmiéndonos todos juntos. Si podéis contar alguna anécdota que queráis contar, compartir algo. ¿Os parece? Vale. Eso es. Sacaros los sacos de dormir y poneros aquí conmigo. A ver si podemos hacer un corrito. Veniros aquí. No, no. Veniros aquí. Lexa, ponte aquí a mi derecha. Ponte el saco. Así. Muy bien. Vamos a intentar hacer como un circulito. Mico, estás un poquito alejada. Chus. Chus, ven aquí. Chus. Ven aquí. Que va a ser divertido. Podemos contar historias. Madre mía. Tengo que terminar con tus historias al lado. Sí, va. Que vas a divertirte. Chus, por fin. Vale. ¿Todos tenéis sacos entonces? ¿Entonces? Sí. Sí. Vale, genial. Chus, ¿tú tienes también saquito? Ahí está. Vale, chicos. Pues a ver. Vamos a contar una historia. ¿Os gustaría que contara una historia de algo? Me parece muy infantil, pero está bien. Sí, sí. Cuenta algo, profe. Bueno, va. Pues vamos a contar una historia del mundo de las maravillas. ¿Vale? Sí, Alicia me poniendo las maravillas. Sí, como Alicia. Os voy a contar la historia de Alicia en el país de las maravillas. ¿Os parece? Está llena de cosas muy chulas y de dimensiones. No. Vale. Vale. Qué pereza. Chus, déjale replicar. Venga, nuestra primera noche juntitos. Va a ser muy, muy, pero muy divertido, chicos. Qué fiesta. Sí, tengo ganas de empezar el curso. Yo no. вещando. No. No. No.